En su cuna ya no puede dormir Mi negrita lúgumis Si tu drume yo te voy a comprar Otra cuna colorada Mi negrita lúgumis Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra me seca Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita Que yo va a comprar Nuevas cunitas Que va a tener capital Y también cacabel Si tu drume yo te traigo Mamey Muy colorado Si tu drume yo te traigo Mamey Mamey Si tu drume yo te traigo Mamey 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 Si tu drome yo te traigo un mame muy colorado Si no drome yo te traigo un babalao Que da pa' un pa' un Ay, drome me grita Que yo va a comprar nuevas cunitas Que va a tener capital Y también cacabella Tu drome me grita Tu drome me grita Tu drome me grita Omoquenge, omoquenge Omoquenge, omoquenge Tu drome me grita 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 Tu drome me grita